Hola chicas que tal, bienvenidas a este video, aquí por fin les traigo el avance de mi proyecto pan ruleta hace mucho que no hago avance aquí y la verdad es que ando un poco perdida es más, dije ni voy por un producto que se me recamara ando un poco perdida en cuanto a mis productos en este reto como duré mucho tiempo sin maquillarme y sin grabar ya se me andan olvidando los productos que tengo en este reto pero pues de una vez vamos a hablar del que fui porque estaba en mi recamara y este es la categoría de un producto que no has usado en más de un año actually, no, ya, perdonen generalmente empiezo con los productos que me terminé y luego con los avances y luego con los productos nuevos que voy a jalar, las categorías nuevas y me terminé dos productos este mes si vieron mis productos terminados, vieron que sí me terminé un producto ahora me quiero poner bálsamo porque se me ven súper mal de los labios y no me está encantando ok, me terminé un producto y ya lo vieron en productos terminados pero por si no se acuerdan es la categoría producto de una marca favorita y este es como que el tercer producto de esta marca en este reto no es que sea mi marca favorita, la verdad no sé si tengo una marca favorita pero ha sido favorita en este reto Stila y me terminé el glitter and glow en tono painted lady la verdad estoy súper feliz entonces me gustó mucho este, la verdad me encanta y estoy feliz de habermelo terminado compré un set de 6 en enero de este año y me terminé uno entonces está súper padre le di uso a dos o tres más pero tengo dos que nunca toqué pero bueno entonces un producto terminado y otro producto terminado era un producto en la categoría un producto en polvo polvo suelto y este era un mineral concealer de e.l.f. yo lo usé en todo mi rostro de hecho me lo terminé hoy le quité el detenedor y hoy lo usé completamente en mi rostro y ya ahí quedó entonces es otra categoría terminada otro producto de maquillaje me hace feliz que se va a ir a mis productos terminados de diciembre por cierto entonces dos categorías menos producto que no toco desde hace un año y era este bálsamo de corres es lo que me puse ahorita es en la fragancia pomegranate o granada y ahí está un mega mega hueco de hecho he querido tocar fondo pero no lo he logrado a ver si en enero les puedo grabar un nuevo video de productos donde he tocado fondo porque parece que estoy haciendo trampa yéndome a tocar fondo pero a la vez lo uso así y hay veces que en serio que paro la trampa así y así me lo aplico para que también se baje para que se baje también en esta parte o sea pero a la hora de aplicarlo no me gusta meter el dedo así porque se me mete el bálsamo en la uña adentro y me da medio asco entonces lo hago de esta manera entonces sí ahí me queda el producto aún me queda el producto pero vamos bien a categoría un producto donde ya tocaste fondo era este iluminador de Josie Maran a Argan Enlightenment Illuminating Veil y ya había tocado fondo lo represioné y volví a tocar fondo y ya hace varios meses que volví a tocar fondo y nada más me queda esto y definitivamente yo creo que esto para el próximo avance ya no va a existir esto va a estar terminado para el próximo avance y súper bien súper súper bien me queda bien poquito y ya les conté en otros videos pero probablemente lo voy a seguir mencionando en próximos videos sobre todo de proyectos pan esto si hubiera terminado si me hubiera maquillado diario en noviembre y diciembre pero no me maquillé por eso no grabé tanto no era porque no quisiera grabar era porque no tenía ánimo ni fuerza para maquillarme y pues cómo les iba a grabar con una cara así de muerta y pues sí pero eso me da un poquito tristeza porque sé que se hubiera terminado para este avance otro producto que sé que se hubiera terminado para este avance es mi Pineapple Flower Oil Free Matte Mist y esta es la categoría un producto en acabado mate no acabado mate ya se los he mencionado es una brisa me gusta porque tiene ácido hialurónico y te hidrata la piel y hace que los productos en polvo queden súper bonitos lo aplico cuando termino de aplicar mis productos en crema lo rocío ya que se seque aplico el polvo el de los que me acabo de terminar y hace que la cara no me quede muy acartonada me queda mate pero no me acartonada pero esto por sí solo no me matifican pero lo he estado disfrutando también les digo que sé que se hubiera terminado si me hubiera maquillado a diario pero no lo hice y esto definitivamente en enero sí se va a terminar para enero ya va a ser terminado un producto que traigo puesto hoy y estoy súper feliz por fin se ve muestra de avance en este en este labial es de la marca Stila o sea se ve ya un avance se ve un hueco todo alrededor del tubo no es mucho igual todavía le queda un montón de producto pero estoy súper feliz este era la categoría un producto nuevo en mi colección ya tiene como un año en mi en mi reto entonces no es nuevo lo compré como en noviembre del 2018 este producto sí entonces era nuevo cuando lo metí al reto pero tengo un año usando y nada más llevo eso pero no manchen estoy súper feliz es un avión líquido son más difíciles de terminar entonces estoy feliz le van a quedar muchos meses a este producto en este reto pero hay avance otro producto que este está desde mi intro y que todos los meses les digo para el próximo se termina para el próximo se termina y no se ha terminado también otro opuesto es mi pigmento de L'Oreal Hip en tono intrepid esta es la categoría el producto más viejo en mi colección y sí viejísimo y por eso me lo quiero terminar por viejo pero en serio que ya le queda o sea lo que está en la tapa es lo que le queda pero como es un pigmento muy intenso no necesito tanto como tenía dos sombras en este producto tenía la destila que cuando me estuve maquillando a diario me estuve enfocando en esa destila que me terminé y tenía esta y la destila se llevaba mejor con mi pantalpalette pues me enfoqué más en aquella pero ahora sí que ya no tengo mi pantalpalette y me voy a enfocar realmente en esta para terminarla y ahora sí también espero que en enero también sea otro terminado en enero esperemos pero aún está esta me gustaría terminármela para el 31 de diciembre ahora que ya me siento mejor quisiera darle más uso a ver si me la puedo terminar y que quede como terminado desde el 2019 pero quién sabe qué vaya a pasar y aquí es donde me quedo que otros productos hay en este reto que no me acuerdo como les digo tengo mucho abandoné mi canal abandoné mi maquillaje y ahorita la verdad es que no me acuerdo oh ok ya me acordé también lo usé hoy pero no me acordaba el producto la categoría un producto de una paleta tengo la matte lombardi de la mid matte nude ahora sí ya se le está notando el hueco ya se le está notando el hueco mucho más obviamente pero igual creo que le queda esta como unos dos o tres meses para que toque fondo aquí nada más tengo que tocar fondo y con esto voy a dar por completada la categoría en la categoría un producto en un color que casi no usas tengo la orange de adara esta también ya se le nota un poquito más de hueco no tanto como quisiera pero también también solo tengo que tocar fondo en esta cuando toque fondo la saco del reto y estoy feliz en hacer eso porque me está permitiendo darle buen uso a ciertas sombras aunque no las tenga que terminar porque terminarlas es un compromiso muy largo si no he tocado fondo en tantos meses en esas pero con eso estoy satisfecha a tocar fondo porque he podido rotar mi colección etcétera entonces a eso también le quedan unos dos o tres meses más y el último producto este lo agregué en el mes pasado no hay mucho avance esta era la categoría un producto tamaño completo y es el Kava de Bite Luminous Cream Lipstick creo que esta línea ya no existe ahora son otra se llaman diferente la línea y está muy bonito y si lo usé algunas veces no tanto como hubiera querido pero si le di uso y si este es la categoría más nueva me quedan tengo que sacar dos categorías más entonces vamos a ver actualizar mi lista ok me quedan 25 categorías 10 ya están en uso así que así que realmente me quedan 15 categorías más vamos a ver random number generator y de hecho no había borrado la categoría que me terminé el mes pasado así que tengo del 10 al 25 me salió número 13 vamos a ver qué es el 13 ok 13 es producto acabado de mate ya lo estoy usando el número 3 este ya me había salido anteriormente y al final retiré la categoría porque me había equivocado en la numeración pero esta vez sí está correcta la categoría es uno de tus artículos más caros y definitivamente tiene que ser algo de hourglass o algo de charlotte tilbury y definitivamente me voy a ir por algo de charlotte tilbury me voy a ir por uno de estos labiales que he puesto en mis canastas mensuales de maquillaje los he puesto muy seguido me voy a ir tomándome mi tiempo sin prisa es un labial de 36 dólares entonces digo si gasté el dinero es porque lo voy a usar y tengo un labial que me ha durado así como que un año en este reto y no quisiera prolongar este reto por otro año pero sí es lo que voy a hacer y básicamente va a ser uno de los labiales aparte del de bite que yo creo que me voy a enfocar en este primero va a ser uno de los labiales en los que voy a tratar de sacarle provecho en el 2020 aparte es un labial caro pague 36 dólares no lo quiero que se acumule que se haga viejo entonces es el Beach Perfect de Charlotte Tilbury lo voy a poner aquí ok mi otra categoría va a ser número 11 algo en tubo stick ok como acabo de agarrar una categoría difícil voy a proponerme una categoría fácil y esto es un tubo es de la marca Milk Makeup y esto es un cooling stick es refrescante entonces te lo aplicas para refrescar el rostro me imagino que ayuda con las ojeras o así cuando te despiertas en el invierno no se me va a antojar mucho pero ni modo esto está enterito está nuevecito mi esposa va a meter a Sasquatch vayan ok entonces sí ya tengo dos categorías más en uso tengo que poner este es la categoría 11 y ya estoy feliz dos productos terminados dos productos nuevos en este reto que realmente están nuevos los tengo que sacar al uso así que vamos a ver qué pasa de aquí al próximo mes yo sé que me voy a tomar el tiempo con este pero a la vez no puedo tomarme muchísimo tiempo porque sería prolongar el reto no quiero durar un año en terminarme esto pero lo quiero saborear entonces vamos a ver qué pasa bueno espero que estén muy bien nos vemos en otro video y sorry me van a ver con este outfit en varios videos porque estoy grabando antes de irme de vacaciones las tenía muy abandonadas así que quiero dejar algunos videos y ya en enero probablemente la primera semana no pero después quiero ponerme más al corriente también en enero con videos y empezar mis nuevos retos etcétera bueno que estén muy bien nos vemos más adelante bye bye